Durante el taller de presupuesto abierto que se realiza en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, el Ministerio de Gobernación, representado por los viceministros de Seguridad, Prevención de la Violencia y el Delito, y el viceministro administrativo Manuel Alfonso Castellanos, dieron a conocer que para poder cumplir con todas las tareas de seguridad que la población necesita, es necesario un monto de 6.094.9 millones de quetzales. El presupuesto que se solicitó según la propuesta que tuvimos fue de 6.094.9 millones de quetzales. Las prioridades que se tienen, ¿por qué necesitamos ese aumento? Para poder ayudar a los programas más importantes de gobernación, que es el programa de migración, el programa de Policía Nacional Civil, el programa de sistema penitenciario, que es donde necesitamos mayor aporte. Castellanos refirió que el punto medular de la solicitud del presupuesto 2019 y el porqué de su aumento radica en poder efectuar la dignificación salarial del personal policial, la formación de los nuevos agentes, especialización de 1.500 agentes policiales, la construcción y remodelación de infraestructura policial y penitenciaria, equipamiento, movilidad acuática y terrestre para la PNC, incrementar acciones orientadas a la prevención de la violencia y el delito, aumentar la cobertura de los programas de rehabilitación de las personas privadas de libertad, fortalecimiento tecnológico para controles migratorios e ingreso de visitas a los centros de privación de libertad, así como la contratación del control telemático.